Oye, ya tú sabes, Habana loco, Carechi Productions, la Emilio Récord, este estilo, papá. Oye, ya tú sabes, Habana loco, Carechi Productions, la Emilio Récord, este estilo, papá. Oye, ya tú sabes, Habana loco, Se lo brichando, como a él, he hos y ch relación. Adín poré, adín porará, adín poré, adín porará. ¡Aquí moriré! ¡Pónganse de pie, compañeros! ¡Esto empieza así! ¡Mata, pico! ¡Mata, pico! ¡Ella, ella se siente bien! ¡Mata, pico! ¡Ella quiere bailar con el chal! ¡Que lindo, grita y feliz! ¡Mata, pico! ¡Que si no te veo en casa! ¡El reino de Dios! ¡Ella, pico! ¡Mata, pico! ¡Mira, como de bruta la fiesta! ¡Mata, pico! ¡Ella, ella se va a dar su vida! ¡De mi música, de fuga! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy de la música, de! ¡Vamos a volver! ¡Mata, pico! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a rincón, de! ¡Aya! ¡Aquí moriré! 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 Y para con su piedra, para siempre la viña Y el mundo ha visto como antes ¡Vamos a la miranda! ¡Suspeja! ¡Para siempre la viña! ¡Ven a que juega ahorita que te vas a ir! ¡Pero niño! Y para con su piedra, para siempre la viña ¡Vamos a la miranda! ¡Vamos a la miranda! ¡Gracias!